De verdad me emociono, me emociono mucho verlo porque es histórico, lo que hizo este muchacho es histórico, histórico. Nosotros que nos dedicamos a esto, créemelo, con tan poquito tiempo amalgamar a ese grupo de jugadores, jugar como jugaron, con el corazón. Perdieron el primer partido, recuerdas con Arabia, jugaron contra México, se jugaba en la vida el segundo partido. Entonces me dio muchísimo gusto verlo, está bien, está sano, vive aquí en la isla, está pletórico y se merece todo lo que, eso le dije, eso le dije, nada más.